La Cruda Verdad La Cruda Verdad La Cruda Verdad Y esto no solo está pasando en Puerto Rico Está pasando a nivel mundial Nivel global Pero nosotros pues vamos a tocar Puerto Rico Porque es de la isla que los tres nacimos A pesar de que Gerardo no está Todos nosotros los integrantes de la Trifulca Pues somos puertorriqueños criados Y nacidos en el viejo San Juan Puerto Rico que es la capital de la isla Y pues mira Recientemente en Puerto Rico Han habido asesinatos a plena luz del día Asesinatos en expreso Tiroteos masivos Delante de la gente Tiroteos en restaurantes Tiroteos en sitios públicos En chinchorros Tiroteos a policías Inclusive hirieron un policía grave En estos días que casi lo matan Han habido tiroteos en lugares públicos Han estado disparando Para probar armas al aire libre En residenciales públicos Han hecho hit and run Como si fuera la orden del día Choques a cada rato Y la gente se va a la fuga La cosa en Puerto Rico Está últimamente al garete Diríamos que el nivel de tolerancia En nuestra isla Está por el suelo Más bajo que nunca Y es lamentable Que nosotros como sociedad Estemos llegando a esto Porque ya ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo próximo? Ver secuestros Porque hace poco también Hubo un secuestro Por Dorado De un jovencito ¿Qué es lo próximo? Que los secuestros Se vuelvan la orden del día Que empiecen a decapitar gente Como en otros países A desaparecer cuerpos Y no a aparecer Es triste Pero pues ¿Verdad? Que me gustaría saber Tú pensar Y viéndolo tú Desde la perspectiva Que tú estás en los Estados Unidos Y yo sé que te duele Ver lo que sucede en tu isla Mira Y te voy a decir una cosa Porque lo que pasa es que Yo entiendo De que De que pues Uno quizás De los que Que vivimos aquí En los Estados Unidos Este pues podemos Conozco personas Que ya viven aquí Y prácticamente Pisotean Menosprecian Y tirlan ya de Puerto Rico Como el peor sitio Que viven Y antes de uno hacer eso ¿Verdad? En el caso mío También tú tienes que evaluar Cómo es donde tú vives Actualmente Cómo son los alrededores Y ciertas áreas Me explico Es fácil Yo criticar a Puerto Rico En cual si yo tengo Unas críticas Y lo voy a hablar ahora mismo Pero yo vivo en Orlando, Florida Que hay áreas Que son tan malas Y pasan cosas Similares Y hasta peores De las que pasa en Puerto Rico Ok Dicho sé Diciendo eso Pues lo digo Porque entonces Tengo también luz verde Para opinar de mi isla Como estoy criticando Donde yo vivo también ¿Verdad? Y en otros estados Sí, porque lo que es igual No es ventaja Exacto, exacto Y por eso es que quise Abrirle mi pensamiento Con eso Pero sí No voy a ignorar El hecho de que En Puerto Rico Pues las cosas No son como antes Y son hasta peores Y hay dos factores Y esto yo lo voy a dividir De esta manera Este es el factor De que Que lamentablemente Y eso va a aplicar también En otros países En otros lugares Tiene Todo el mundo ya tiene teléfono Todo el mundo Tiene la habilidad De grabar cualquier cosa Que pase Quizás en el pasado Cuando suceden Estas cosas Que tú estás describiendo Pues muchas de esas Se convirtieron En leyendas urbanas Y en rumores Porque si las noticias No lo documentaban O no estaban ahí Nadie sabía Nadie sabía O se convertía En un rumor O una leyenda Ahora no No como ahora Que es a minutos Sucede el tiroteo En el expreso Y la notificación Te llega del facebook Diciendo tiroteo En el expreso Si O no te vayas lejos Este Se forma el tiroteo En el expreso Hay gente que está En otros carros Grabando Haciendo un facebook live O posteando el video Rápido en las redes Y eso se va Como Como un virus Eso se va a regar Como Como una cosa Tú sabes Bien ridícula Y algunas veces Lo que tú grabas Personalmente Es que lo que al final Las noticias Entonces Van a Van a reseñar Mira esto fue sacado De alguien En el expreso Mira el pietaje Y entonces que las noticias Documentan la situación Lo otro ¿Verdad? Fuera la parte De la tecnología Es que Y esto lo digo Hasta de manera simbólica ¿Verdad? Porque no hay una ley Escrita Los códigos de la calle La ética Y el respeto Cambió totalmente Lo que en los 70 En los 80 Era común De que si había un problema Entre dos personas Y querían cometer Sus fechorías Que como que era hasta mal Pues lo hacían Entre ellos mismos Sin tener que hacerlo A luz del día Y Y Y respetando De que hay personas Inocentes alrededor Y Qué bueno Qué bueno Que tocas eso Alex Porque Eso que tú estás diciendo De los códigos de la calle Eso es algo Que se ha perdido Cuando empezaron a morir A matar Y a meter preso A todos estos Bichotes Por decirlo De cierto modo De diferentes lugares Importantes En la isla Y empezó a suceder Eso mismo Que tú dices Prácticamente tan pronto Los empiezan a meter presos O empezaron a morir Este tipo de personas Que controlaban Estas áreas Se perdió el respeto Porque antes te veían Con tu esposa Y tus hijos Y no te mataban Al contrario Podían ir a donde ti Y decirte Estás bien papi Tú sabes Y ya ahí se iban Y después cuando te pillaran solo Tú sabías que te iban a matar Pero no te mataban Delante de tus hijos Ahora ellos tiran Porque el carro que pasó A ellos le dijeron Que tú andabas en un corolla Y pasó un corolla rojo Y como ellos le dijeron Que tú andabas en un corolla rojo Los chamaquitos tiran al garete Sin ni siquiera ver Si ese corolla rojo Estás tú adentro Puede ser un inocente Que está en un corolla parecido Y así están haciendo las cosas Hoy en día Sí Y por eso es que Y esa es la parte Que específicamente En Puerto Rico Es preocupante Porque de la misma manera Que dije No Aquí en los Estados Unidos Pasan cosas Pero aquí Lo que pasa Es que las cosas que pasan Son gente que están Mentalmente Desequilibrada Desequilibrada Y hacen estas Estas matanzas masivas Y todas estas cosas Como pasó Hoy Este episodio Se está grabando Ya hasta ahora Un 13 de abril Pues ustedes saben Que el 12 de abril Hubo Esa persona Que empezó a disparar En el subway de Nueva York Para allá Para Brooklyn Y qué sé yo Y casi siempre Cuando pasan estas cosas Y el denominador común es Como lo que tú acabas de decir Mentalmente Pues hay algo Que está Fuera de sitio ¿Qué pasa? Yo menciono esto Porque al contrario De lo que pasa Muchas veces En Estados Unidos En Puerto Rico No son gente Con problemas mentales Son gente Que son bastante cuerdas Y son personas Que lo que tienen que ver Son con las guerras De la calle Entonces Estás envolviendo Entonces gente inocente Que no tienen que ver Nada Como los 70 Y los 80 Que esperaban En el momento preciso Sin tener Pueden poner riesgo Niños Padres de familia Madres trabajadoras Y eso Y pasan las cosas Que pasan Y eso es la parte Que más me preocupa De por lo menos De lo que yo estoy Percibiendo En Puerto Rico Como tal Este Y han pasado Demasiadas cosas Se llevan Por lo menos Llevan ya tres semanas Ocurriendo cosas Sí A troce A troce Sí Sí Y no estoy ajeno a eso Y no solo Son las cosas Que suceden Sino que a mí Personal me preocupa También Ya no hay policía Ya nadie quiere ser policía Ahora los chamaquitos Quieren ser cantantes De género urbano O bregarle en la calle Entonces Al ya no Nadie quiere ser policía Y los pocos policías Muchos policías Se han ido Para Estados Unidos A tener unas mejores Condiciones de trabajo Porque eso es otra El Estado Sabiendo que no hay policía Sabiendo que Muchos se están yendo Para buscar unas mejores Condiciones de trabajo Sigue teniendo problemas Con la uniformada Y no pone al día Lo que le deben De las horas extras Este No le dan mejores condiciones No le dan Qué sé yo Incentivos Si tú eres policía Pues tú vas a tener esto Que no puede tener nadie más Tú sabes Y entonces Ya la gente dice Espérate Yo voy a ser policía Por este sueldo Arriesgando mi vida Como hace poco El policía que hirieron En el residencial Tú sabes Haciendo su trabajo Entonces Tú vas a decir Yo voy a arriesgar mi vida Pues no No lo voy a hacer Entonces ya ni siquiera Hay casi policía Y los policías Que están en la calle Están bregando Con cosas de tránsito Y eso Porque ya ni se meten En revoluce Pasa un tirote Un asesinato Después llega la policía No es como antes Que tú Que los policías Siempre están por ahí Y verdad Yo veo esto Ya llegando Al nivel Que yo entiendo Que van a tener Que activar La Guardia Nacional Y van a tener Que meter Nuevamente A un uniformado De la Guardia Nacional Dentro de las patrullas De la policía Como lo hubo En un momento dado Cuando las campañas De mano dura Contra el crimen Que las cosas Estaban también Bien al garete En Puerto Rico Y las cosas Se alinearon Porque pues tenía Un militar Que no está entrenado Para detenerte Ni para pararte Está entrenado Para asesinar Es la realidad Con una M16 Montado en una patrulla Y ahí Sí Que cuando se bajaba Ese militar Con la patrulla Y se bajaban Los otros dos policías La gente Aprendía a respetar Yo estoy seguro Que si hacen eso Las cosas se van No es que van a mejorar Del cielo a la tierra Pero se van a ir calmando Poco a poco Y hay que empezar A hacer algo Porque si no hacemos algo Que estamos esperando Que todos los policías Se nos vayan Para el carajo Y que la Guardia Nacional Coja ahí Empiecen a hacer Leyes marciales Y cosas Eso es lo que va a pasar La policía se va Para el carajo El Estado tiene que activar La Guardia Nacional Y la Guardia Nacional Empieza a darle A entrar Y esa gente No comen cuentos Y ellos van a entrar A cantazos Para proteger el país Entonces ¿Qué es lo que estamos esperando? Que suceda eso Mira El gobierno Que tome acción Que metan Un uniformado De la Guardia Nacional En las patrullas Que empiecen A darle incentivo A los policías Para que los jóvenes Quieran ser policías Que les enseñen Que si son policías Tienen ciertos beneficios Como lo hay en otros países Pero la gente dice ¿Para qué yo voy a ser policía? Para eso mejor Canto reggaetón O soy youtuber Que es la carrera Que los jóvenes quieren hoy en día Y las generaciones futuras Van a haber ciertos oficios Que no lo van a hacer Por vagancia Y por lo mismo Que estás diciendo Quieren ser youtubers Quieren ser raperos Quieren hacerlo todo fácil Detrás de una pantalla Y eso es un problema Que va a ser grande No tan solo En Puerto Rico Porque estamos hablando Específicamente Del tema De las cosas Que están sucediendo En Puerto Rico Pero esto va a ser un problema En un montón de lugares Y aquí ha pasado No solo con los policías Sino con los médicos Los profesionales Que nosotros teníamos En nuestra isla Se están yendo Tú mismo Tú eres un ingeniero Que te fuiste Emigraste a los Estados Unidos Para mejores condiciones Y así mismo Tenemos muchos doctores Que se fueron para Estados Unidos Y se van para otros lugares Buscando mejores condiciones De trabajo Y los mismos policías También Porque ya aquí Hay muchos policías Que se van para otros estados Y allá Se vuelven policías De ese estado Y terminan ganando Casi el doble Y a veces Hasta tres veces El sueldo que ellos ganaban acá Haciendo lo mismo Y en mejores condiciones En una mejor patrulla Un mejor uniforme Mejor equipo Muchachos Y cuando van Hacen esas ferias De empleo De buscando maestros Policías Se van para Texas Y le empiezan pagando 60 y pico De ir comenzando ¿Quién no se va? Ah, te pagamos Relocalización Te garantizamos Una escuela segura Un año de vivienda Sí, sí Pues claro Cualquiera lo pensaría De verdad Este Pero yo entiendo De que De que Puerto Rico A pesar de todo Este Puerto Rico Es bien irónico Cómo son las cosas Porque Pasan estas cosas Pero cuando pasan Desastres naturales De momento Todo el mundo Hay una unión bien brutal Y todos los que estaban En guerra Dejan las guerras Para ayudarse Y cuando ya está Todo seteado Entonces vuelven Y se tiran A matar Y yo creo que Tienen que pasar O una tragedia O que el Team Rubio juegue Para que bajen Los asesinatos Y las loceras Porque es que tienen que pasar Cosas así Que hace años No tenemos alegría Como antes Antes teníamos Mis universos Tito ganando Campeonatos Miguel Coto Ganando campeonatos El Team Rubio Dando pastique Eso Que te digo Pues a veces Necesitan cosas Para que haya más unión Y todo Que este tipo de cosas Pero la guerra De la calle No se va a acabar Porque la guerra De las drogas Eso va a seguir continuando Y siempre va a querer Alguien tener el poder Y eso Y eso es algo Que va a pasar En todos los países Y eso Lo único que El punto es mantener Un poco el control A como estaba antes Exacto Y lo único que me resta decir Es repetir lo que dijo ahorita Mira Prácticamente Este Que si había antes Una ética O un código Para hacer la fechoria En cual no estoy Este Diciendo que hagan eso Y no Estás avalándolo Pero Pero yo entiendo Lo que tú dices Es que estás diciendo Que esos códigos Y esa ética De la calle Que se ha perdido Debería de volver Porque nosotros No queremos Que sigan Muriendo Gente inocente Y no Y no las cosas A la luz del día Tampoco Tú sabes El que se la buscó Que se la busque Pero Como Como dice Alex Que hagan las cosas Como las hacían antes No a plena luz del día No delante de las familias No tirando tiros A los locos Sin saber a quién Vas a lastimar Si tú tienes un problema Con esa persona Ve a dónde esa persona Exactamente Y es prácticamente Lo único Tengo que decir Ya sobre esto ¿Y qué tú crees De lo que dije De la Guardia Nacional? ¿Crees que ya es tiempo De que activen La Guardia Nacional Y allá Aunque sea Uno Con los policías Como era antes Para que los policías Los pocos policías Que quedan Tengan el respeto Que están perdidos Sí El problema Es que en la calle El tiroteo Que hubo hace poco Al lado de mi trabajo Allí en el centro De Alminilla Eso se bajaron Unos mozalbetes Con metralletas A tirar Y los videos No estamos hablando Que son pistolas Los policías Andan con una pistola Y entonces Estos tipos Se bajan Con metralletas ¿Me entiendes? Que cuando vienes a ver Ya ellos están Mejores armados Tú necesitas Armar mejor La uniformada Y los militares Yo creo que tanto El gobierno Como Como la policía De Puerto Rico Tienen que hacer Un análisis De cuántos policías Quedan activos En la isla También Tienen que analizar ¿Verdad? Si Los guardias municipales ¿Verdad? También tienen que Hacer un conteo ¿Verdad? Porque no todos los municipios Tienen guardias municipales Sí Y hay veces Que los guardias municipales En algunos municipios Son bien poquitos Por eso La diferencia Es que los guardias municipales Al ser empleados municipales Inclusive los de San Juan Por ejemplo Cobran más dinero Algunos que Guardias estatales Empezando Entonces A veces hay guardias municipales Que cobran más Que el estatal Pero no hacen Ni tienen la responsabilidad No, no, claro No, claro Y qué pasa Lo que yo vengo con esto Es que tiene que haber Un tipo de análisis Y un Cierto punto Un censo De todos los policías Tanto los municipios Municipales Como los estatales Dependiendo del municipio Y todo Un conteo Y ver si realmente Comparado con Con la década pasada Es lo suficiente Para cubrir las bases De ciertos turnos Ciertas situaciones Y eso Y dependiendo de eso Pues tú empiezas Dualmente Activando la Guardia Nacional En conjunto con ellos Sin necesariamente Que la Guardia Nacional Tome el control De la seguridad De Puerto Rico Que sea como En manos duras Contra el crimen Un complemento Del policía Y si tú ves que Ahora mismo Realmente no tengo Las estadísticas De cuántos asesinatos Hay lo que va del año No sé si en los últimos años Ha aumentado Se ha mantenido igual Si ha bajado Honestamente no sé eso Yo sé que Hubo unos años Que todos los años Aumentaba Después empezó a bajar Y qué sé yo Este Pero realmente no sé Quién opina Igual que tú Deberían de activar La Guardia Nacional Ayudando en cierto modo A los policías Y deberían de Dar ciertos incentivos A los policías A los jóvenes Para que Entren a las academias Y quieran ser policías Porque ya no hay gente Que quiera ser policía Igual que Subieron el sueldo De los maestros Y hay propuestas Para subir el sueldo De algunas personas Tienen que buscar La manera de conseguir Dinero Para subir Este Dinero Y mejorar Las condiciones De trabajo De los policías Y de otros especialistas Yo lo que pienso Es que en un país Lo que es la seguridad Lo que es la salud Y lo que es la educación Deben ser tres cosas Que son inquebrantables Y tienen que estar Por ley En los niveles más altos Si aparecen Chao Pues corta Si aparecen Chao Para dieta Si aparecen Chao Para darle A los bonitas Acomodos Y ayudas Y contratos A contratistas Amigos de ellos También debe De aparecer dinero Para estas Tres ramas Como lo es Educación Como lo es La seguridad La seguridad pública Ahora mismo La policía Entiéndase Y como lo es La salud Eso No debe De ser Materia De discusión Bajo ningún Concepto Porque si no Se te van a ir Para los Estados Unidos Exacto Y entonces Pues no va a haber Suficiente personal Para sustentar Esos tres Oficios importantes Que Omale Ahora mismo Esté estableciendo Así mismo Bueno gente Con esto Damos Por culminado Este episodio De la cruda ¿Verdad? Alex Gracias por Acompañarme Hablar un poquito ¿Verdad? De estos temas Sociales Que sabemos Que nos sacan De nuestra línea De confort De la lucha libre Los deportes Y las series Pero son temas Que a veces Hay que tocarlo Y que nosotros ¿Verdad? Como individuos Tenemos a veces Que diversificarnos Y tocar estos temas Alex ¿Dónde pueden Conseguirnos A nosotros En la Trifulca? Trifulca Media No es difícil De buscar Trifulca Media Twitter Instagram Facebook Y TikTok Este canal De YouTube También Trifulca Media Este también Suscríbanse Si no están Suscritos todavía Denle a la campanita Para que se entienden De los episodios nuevos Y este Donde nosotros Nos consumen más Las plataformas De audio De podcast Estamos en todas Las plataformas Por ejemplo Apple Spotify iHeart Radio Amazon Google Podcast Entre otros Y cada plataforma Funciona diferente O le das follow O le das listen O le das like Y le das subscribe También Y rápido Les informa Cuando hay un episodio Nuevo también Así que Y también tenemos Nuestra mercancía De Trifulca Media Este como El hoodie amarillo El hoodie negro La gorra de Omar La gorra que tengo yo Y entre otros artículos El link Para accesar La página Está en las redes sociales Y nuestro canal De youtube Así que Ya lo saben Mi gente Este Yo creo que cuando Es importante Este Ahora no voy a estar Roncando como yo Hago de esas cosas Este Yo Para la despedida Pero yo creo que Hay que tener Conciencia Este De todas estas cosas Y no ignorar De que De que Las cosas No son como antes Y siempre hay que estar Pendiente A nuestros alrededores Y yo creo que La crianza De nuestros hijos Para el futuro Es bien importante Y Está en nuestras manos Eso Si Yo he visto Están escuchando Una entrevista Que le hicieron A Isabasque De Guapa De lo importante Que todavía es Que a los hijos Los sienten A ver un poco Las noticias Y las cosas Para que vean Lo que está pasando En el mundo Alrededor Alrededor Así Tú sabes Que lo importante Es educarse Y Y tratar de tener Un mejor futuro Para ti Este Como persona Así que Ya lo saben mi gente O sea que Puerto Rico Que yo vivo en los Estados Unidos Yo amo mi isla Así que Siempre los tengo En los pensamientos Así que ya lo saben mi gente Este Esto es todo por hoy Así que de parte De Omar y Alex Esto es Hasta la próxima ¡Gracias!